Este lunes 12 de noviembre y el próximo viernes 16 de noviembre, tras las huellas de la historia tiene el relato de don Félix Riveros, un hombre ligado a la educación, parte de la Universidad Nacional. Nació en Chile allá por 1936, pero desde que llegó a Pérez Celedón le encantó. Le encantó San Isidro del General desde que puso un pie aquí. El director de la Escuela de Educación me dijo, mira, a vos que te gustó tanto San Isidro, resulta que hay una vacante ahí en el centro regional que está comenzando. Tuvo cargos importantes a lo largo de su extensa carrera. Me tocó desempeñar algunos cargos ahí de coordinador de educación, miembro del consejo directivo y aportando un poco de experiencia porque yo en Chile había tenido algunas oportunidades de trabajar en puestos administrativos también y de la academia, así que esa experiencia tal vez algo ayudó. Recuerda a aquel San Isidro del General como una hermosa aldea. Sí, exactamente. Era una hermosa aldea porque, bueno, todos recordamos el San Isidro del año 76, 77, que era mucha construcción de madera, el comercio era vitrinas de madera, muy llenas de múltiples cosas. Pero había un clima humano familiar en toda la ciudad. Claro. Y que eso nos atrajo muchísimo. Y también tiene claro cómo quiere que lo recuerden. No, hombre, yo no tengo, qué sé yo, delirios de grandeza ni nada de eso, nada, muy alejado de mis preocupaciones de eso. Y tampoco soy muy partidario. Por eso me alegro que ahora último ya no ponen placas en las carreteras porque aquí hay un vicio de que toda la gente quiere perpetuarse en una plancha de una placa metálica y salga don fulano y tal, don fulano, hicieron galerón. Eso no, 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 miren, sinceramente don Franklin, no, yo creo que fue un buen educador. Tras las huellas de la historia, este lunes 12 de noviembre a las 5 de la tarde y el viernes es 16 de noviembre a las 8 de la noche. Don Félix y Riveros, aquí en TV Sur, Canal 14.